¡Adiós! 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 ¡Es la música lo más! ¡Adiós! ¡Lo que más quiero! ¡Y mientras más lo pienso! ¡Oh! ¡Mi canción desnuda! ¡Oh! ¿No? ¡Mi ángel o Haicano! ¡Mi ángeló! ¡La razón que me hace ser feliz! ¡¿Qué másuch puedo pedir? ¡Oh! ¡Qué paso! ¡Mi ángeló! ah 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 Me vas a buscar cuando te llegue lo que yo te di Me vas a buscar, me vas a buscar cuando ese otro no te sepa más Me vas a buscar, me vas a buscar porque te di un amor especial Me vas a buscar, me vas a buscar porque tu vez me siempre voy a ir Me vas a buscar, me vas a buscar porque te di un amor especial Me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar Me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar Me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar Me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar Me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar, me vas a buscar ¡Vamos! 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 Que me vayan a cantinar, la papá, la papá, la dice monquita patada, pero nadie es como yo, ha llegado mi libertad, a mano yo, a mano yo. Gracias por ver el video.